Música Welcome Strudel Fest 2017 Strudel Fest ¿Cómo creciste? ¿Cómo creciste? En un año, no es cierto, pasaron de un día a tres días de 15 metros de Strudel a 30 y seguramente va a superar ampliamente la cantidad de gente que tuvimos el año pasado De esta manera, quiero dejar inaugurada oficialmente esta Strudel Fest 2017 ¡Aufídense! Música 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 Música